Andada por los cuarenta, la rosa de Peñazlón Señora de escuro y renta, hermosa y sin un amor Pero pronto un día cambió de peinado, cambió de peinado Y la vio torporlo salir a esa rúa A decirle adiós a un niño tostado, a un niño tostado Que partió el galope sobre su alazón Amantes de Adrián y Maggio Moreno de mi pasillo Me llego como a caballo Sentado en mi brazo Me están doliendo los centros de tanto con el pie a ti Me corre venas adentro tu amor de mayo y a mí Desde los pies a la boca Que aprendan todas de mí Ay, de mí A querer como la loca No, 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 no Hablaron las de la cuenta, las niñas de Peñazlón Que si ella tiene cuarenta y que él solo mentirá Pero contra el viento de la comidilla, de la comidilla A pesar del tango de lo de la edad La vieron casada salir de montilla, a salir de montilla Con aquel mozito de la catedral Amantes de Adrián y Maggio Ay, Moreno de mi pasillo Te llevo como a caballo Sentado en mi corazón Me están doliendo los centros de tanto con el pie a ti Me corre venas adentro tu amor de mayo y a mí Desde los pies a la boca Que aprendan todas de mí Ay, de mí A querer como la loca